si, 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 con superficial, si, 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 con superficial, superficie bueno, para mi amigo César, mira, con uno de los señuelos que me heredaste Amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy, aprovechando que ya empezaron a abrir diferentes lugares en nuestro caso de pesca deportiva, quisimos escapar un poco de la rutina de Bogotá y venir aquí hasta Huasca, Cundinamarca, al reconocido Lagos del Siecha vamos a pescar con mi amigo Mario, saludos hola, buenos días y vamos a hacer hoy algo diferente, ya les voy a explicar allá pero es algo diferente a lo que siempre han visto en la pesca en Lagos de Pesca y Pague entonces, pues los invito a que me acompañen y a vivir este momento de relajación con lo que más nos gusta hacer, pescar bueno amigos, como les dije, hoy vamos a hacer cosas diferentes en este lago de pesca y pague entonces, para ponérsela difícil a las truchas y a nosotros como pescadores sabemos que las truchas de estos lagos no pegan mucho con señuelos de superficie entonces, yo voy a arrancar con este pato superficial y Mario va a arrancar con este Whopper Popper nuevecito del Whopper Popper este yo ya lo mojé en carreñas, pero no tuve muy buenos resultados además me cansé de lanzar y no sabía si estaba lanzando bien entonces, pues vamos a ver, vamos a ver este cómo se comporta aquí Mario con Wopper Popper Tráela, tráela para acá Trucha, la marca con Wopper Popper Le pegó en superficial ¿Se dice que la trucha no ataca en superficial? Sí, sí, sí ataca pero a moscas y otro tipo de... miren Uy, está bonita, esos colores Bueno, bueno chicos, en resumen el patico Ataques y todo, pero yo creo que Por este, por este, esta forma de los De los estos no... no enganchan bien Atáquenles por otro lado Señor Listo Bueno, llegó la hora de poner el Wopper ganador Este Wopper Popper, como lo verán Tiene muchos ataques Este lo he tenido en los dos viajes a Carreño Y me ha ido muy bien Vamos a ver qué pasa con las truchitas aquí Me pregunto cómo nos irá con estos vinilos Que tampoco son muy comunes para la trucha Son más para el Black Bass O los pavones Los... las tarariras Pero vamos a ver qué Cómo se comportan las truchitas con él Ahí va Entonces hay que hacerles movimientos Ahora vamos a probar este rapala Como de 9 centímetros Que asemeja a los colores de la trucha Este si a la fija va a tener Captura Yo creo que lanzo y no alcanzo a A recoger cuando ya Ya tengo algo Si ven Ahí está Ahí está Y se soltó porque no le quise No le quise jalar más Vea, otra Ahí está Yo sabía que se pone algo de media agua Y enseguida se pegan Ahí están Un macho Reconocemos que es un macho Por su... Su quijada Un poco Torcida hacia arriba Bueno, Mario va a hacer Machito Mario va a hacer algo imposible acá Y es Con este torpedo Como de 15, 16 centímetros Intentar sacar algo Esto si es Supremamente imposible Vamos a ver cómo te va Bueno, mire Mario trajo con ese Señuelito Grande Como de 9 centímetros ¿No? Sí Otra truchita Buena Mario Una más Bueno amigos Vamos a intentar ahora Con este superficial Que Me Me regaló un amigo Que se fue para Europa Se llama César Vamos a ver cómo nos va Con este amigo Bueno Yo voy a seguir dando la vuelta Yo voy a seguir dando la vuelta Con superficie Mario Superficie Negro Pequeñito Bueno Para mi amigo César Mira Con uno de los señuelos Que me heredaste Mira Este Este es como un torpedito Superficial Gracias César Está absurdo Es por la tripleta Y está aquí jaladuro ¿Qué línea es esa? Esa es de 20 Pero Pero ¿Qué marca? Hazme un cruce Toma vela Para mandarse la narica Este El de Fishing Una trucha Con este Es algo Sí, sí Sí, sí Con superficie Sí, sí Sí, señor Esta pelioncita Bien pelioncita Otra Otra Superficial Grande Esa grandecita Esa grandecita Qué bonita Mira Mira César Nuevamente con tu señuelo Mira César Qué belleza Ese torpedo Está la maravilla Hay que hacerle un movimentico Pero está La berriondera Está grabando Bueno amigos Y como les dije Al comienzo De la aventura De la grabación Estamos haciendo Cosas diferentes Porque si no También nos arruinamos En gastar platica Entonces Vamos a Vamos a pescar Trucha Con línea de mano Vamos a ver Si se nos da Vamos a utilizar Primero esta Esta mosca Hecha por Nelson Vamos a ver Cómo nos va Con este flotador Para alcanzar distancia Entonces Es un reto Ahí que Al que nos le vamos A medir Con Mario Voy yo primero Pues para esto Estilo Los lagos De pesca deportiva De tierra caliente De mojarra Y todo eso Soltamos línea Al lado La cogemos Con el pie Ahora se fue Lejos Uy Uy Se hundió El pimposito Miren Cómo le dan Uy Se lo llevaron Ajá La tengo Cómo se siente Cómo se siente Bueno Buena Buena Chévere Chévere Los inventos Sirvieron 1-0 Mario 1-0 Vamos a ver Uy No Pero fue rápido Bastante rápido Y está grandecita Bueno Mediana Buena Jan Trucha A la mano Trucha Con línea de mano Y mosca Excelente Mi hermano Qué vas a decir Bueno Vamos a ver Si le logro Cargar a Jan Vamos 1-0 1-0 Nunca había pescado Yo así En línea de mano Vamos a ver Bien Recogela Pero como Pegándole Jaloncitos Y la dejas quieta Vaya O sea ¿Ves? ¿Ves? Sí Ojo, te corta los dedos o algo Si llega a jalar duro Con línea de mano señores Buena Mario Reto superado Reto superado Muestra a ver cual esta mas grande Esta esta mas grande No se, no se Como iguales No la tuya esta mas grandecita Buena papá Ahora vamos a hacer un concurso aquí con el viejo Mario Ambos tenemos el mismo señuelo El mismo La misma ondulante La campeona de César Alarcón Esta la importo César Alarcón Y es pero buenisima para truchas grandes Entonces El concurso consiste En la parte en que ambos vamos a pescar El primero que traiga una trucha aquí Sin el anzuelo Y la muestre en frente de la cámara ¿Listo? Listo Bueno vamos La campeona de César Alarcón Esta la importo César Alarcón Y es pero buenisima para truchas grandes Entonces El peón No Ah Ah no Toca así Luego trajimos un solo balde Perdí Jajaja A ver Ahora vamos con este Rapala Shadow Rap Chat 09 Slow Rising Vamos a ver Y mi amigo Mario Con este que le dejo Marcus desde Alemania Vamos a ver Vamos a ver Y a ver Si, 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 sí si, si, sí si 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 con uno echado rap y con esta trucha que va a sacar mi amigo Mario de fondo, nos despedimos del capítulo de hoy ya lo saben esto es hoy no es pesca y liberación hoy es pesca y llevarnos para la casa porque este es un lago de pesquipague entonces hoy estábamos probando ceñuelos y pasando un rato agradable gracias Mario por tu compañía gracias Jan nos vemos en la próxima y ya lo saben, si les gustan estos videos denle like y suscríbanse a mi canal nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau 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 ¡Suscríbete!